Decenas de personas han muerto en cuatro días en tiroteos entre bandas en un barrio de Puerto Príncipe, la capital de Haití. El clima de la agitación política y la violencia en las calles está agravando la crisis humanitaria en el país, donde unos 4,5 millones de personas, casi la mitad de la población nacional, está pasando hambre, según ha advertido el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Casi la mitad de la población de Haití pasa hambre, según el director del Programa Mundial de Alimentos en ese país. La situación empeora cada día. Desde el pasado viernes hay tiroteos en el centro de la ciudad y en la zona del puerto, donde viven cientos de miles de personas muy pobres. Los disturbios comenzaron un día después del primer aniversario del asesinato del presidente Jovenel Moise. La creciente inflación, el alto coste de los alimentos y el deterioro de la seguridad hacen que la situación en Haití sea insostenible. Muchos haitianos abandonan el país a la desespera. Según las Naciones Unidas, más de 36.000 personas, las que han huido solo de la capital, donde más de un millón de personas están directamente afectadas por la violencia. Las bandas de delincuentes se han adueñado de las principales carreteras del país, lo que obstaculiza la ayuda humanitaria de la que depende gran parte de la población haitiana.